Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este video responde a los interrogantes que me transmitieron algunos de ustedes en relación con el uso de las alteraciones, es decir, los sostenidos, los bemoles y los B cuadros. Me preguntan qué normas existen respecto a la utilización de estos elementos y otras cosas que voy a empezar a contestarles en este mismo momento. ¡Bienvenidos! Mis amigos, las alteraciones son signos que hacen referencia a las teclas negras del piano o a las notas intermedias que están entre las notas musicales. Empiezo por explicarles esto con más detalle. Este es el teclado de un piano. La tecla que estoy señalándoles se llama DO y como está en el centro del teclado se le conoce como el DO central. La tecla DO se reconoce porque está a la izquierda de donde ustedes vean un grupo de dos teclas negras. Veamos esta imagen un poco más grande. Esta es DO. La siguiente tecla se llama RE, pero si ven que en medio de ellas hay una tecla negra. Esa tecla se llama DO sostenido, pero también se llama RE bemol. De izquierda a derecha, medio tono arriba del DO, está el DO sostenido. De derecha a izquierda, medio tono abajo de la tecla RE, está RE bemol. Si ven, las teclas negras tienen dos nombres. Esta se llama RE sostenido. ¿Qué otro nombre puede tener? A ver, ayúdenme. Se llama MI bemol, correcto. A ver, un ejemplo más. Esta tecla se llama... ¿Cómo se llama? SOL sostenido. También se llama LA bemol. Muy bien, vamos ahora a dar otro paso. ¿Cómo se ven las alteraciones en el pentagrama? Miren, este es el DO central del piano. En clave de SOL se escribe así. Para hacer referencia al DO sostenido, ponemos el signo sostenido, que es el mismo hashtag que ustedes conocen, pero se pone antecediendo la nota de la siguiente manera. El signo sostenido hace que la nota que antecede le subamos medio tono. En cambio, el signo bemol hace que le bajemos medio tono a la nota que está antecediendo. DO sostenido y RE bemol hacen referencia a esta misma tecla. Eso ya lo sabían ustedes. Fíjense cómo se escribe el signo bemol en el pentagrama. Bien, vamos con otro ejemplo. Este es RE sostenido, en el pentagrama y en el teclado, pero también tiene otro nombre, MI bemol. Vuelvo a repetirlo para que a ustedes les quede bien claro. De izquierda a derecha, el signo sostenido nos pide que subamos medio tono a la nota a la que se ha aplicado. De derecha a izquierda, el signo bemol hace que le bajemos medio tono a la nota que está antecediendo. ¿Lo ven bien claro? ¿Hacemos otro ejemplo? Bueno, va. Este es LA sostenido, también lo conocemos como, contéstenme ustedes, SI bemol. Muy bien. Hay otro signo que juega con estos dos como elemento que cancela el efecto del sostenido o del bemol. Es el B cuadro. Dentro de un momento les voy a explicar cómo funciona, cómo se utiliza. Antes les tengo que decir que los sostenidos y los bemoles se usan de dos formas diferentes en un escrito musical. Para empezar, a manera de alteraciones accidentales. O sea, son signos cuyo efecto rige solamente en un compás determinado, según el gusto y el criterio del compositor. Por ejemplo, en esta composición hay un sostenido en el sol del compás 2. Es una alteración que solamente opera en ese compás. Igual ustedes pueden ver sostenidos y bemoles que están actuando en los compases 3, 5 y 8. Amigos, hay otras alteraciones que rigen durante toda la canción. Son alteraciones que conforman una cosa muy importante que se llama armaduras. Ya en videos anteriores hemos tratado este tema con mucha precisión. Las armaduras son alteraciones permanentes. En este primer ejemplo vemos que durante toda la canción, todos los si, mi, la y re que nos aparezcan serán interpretados como bemoles. En este otro ejemplo, todos los fa, do y sol de la canción son sostenidos. Todo el tiempo, a menos que aparezca un B cuadro, que es el elemento que anula el efecto del sostenido o del bemol. Amigos, este tema de las armaduras es un asunto muy apasionante y muy útil. Es obligatorio dominarlo a la perfección. Les recomiendo ver el video Escalas y armaduras que está en nuestro canal. Muy bien, ahora les contaré cómo es el manejo de las alteraciones accidentales. Esas que aparecen en cualquier momento en una canción de manera temporal o transitoria. Creo que es en lo que más dudas tienen algunos de ustedes, mis amigos suscriptores, que me escribieron solicitando esta capacitación. Se lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entiendan muy, muy bien. Imaginemos que este es un compás que está por allá en la mitad de una canción cualquiera. La partitura nos pide que toquemos este fa. ¿Qué nota tocamos? Muy bien, es fa natural. Pero, mucha atención, si el compositor nos pide que lo toquemos así, antecedido el signo sostenido, ¿qué nota tenemos que tocar? Correcto, el fa sostenido. Perfecto. Ahora miren lo siguiente. Si el compositor nos escribiera esta nota, otra vez fa, tenemos que tocar también fa sostenido. Claro, es que el primer sostenido que pusimos rige a partir de ese momento durante todo el resto del compás. ¿Lo sabían? Si no lo sabían, pues ya lo saben. Si el compositor nos escribiera esta otra nota, ¿qué tocamos? También fa sostenido. Y si nos escribiera un cuarto fa en el mismo compás, también tenemos que tocar fa sostenido. Si ven, el compás terminó, quedó completo. En el siguiente compás el compositor, supongamos que nos pide un fa nuevamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿este fa es natural o es un fa sostenido? A ver, piensen un poquito. Si, es fa natural. El sostenido funcionaba durante el compás anterior. Como ese compás ya terminó y estamos en el compás siguiente, este fa es natural. Pero supongamos que el compositor necesita que el segundo fa que vemos aquí sea fa natural. ¿Cómo hacemos para que deje de ser fa sostenido? Pues usando el B cuadro. Muy bien, si ponemos B cuadro al segundo fa, tenemos lo siguiente. Fa sostenido empezando el compás, fa natural en el segundo tiempo, en el tercero y en el cuarto. Porque el B cuadro afecta desde el momento en que se escribe hasta el final de ese compás. Si lo ven, son alteraciones accidentales. Pero si el compositor quisiera que el tercer fa fuera fa sostenido, ¿qué habría que hacer? Muy bien, ponerle sostenido. De ese modo, el compás va así. Fa sostenido, fa natural, fa sostenido y fa sostenido. El último sostenido afecta a los dos últimos fa de ese compás. Pero si quisiéramos que el último fa fuera fa natural, ¿qué le hacemos? Sí, ponerle un B cuadro y listo. Eso es todo. El fa del compás siguiente es fa natural. Porque todo lo que pasó en el compás anterior se quedó en el compás anterior. Si yo necesitara que empezara con un fa sostenido, habría que ponérselo en la forma en que ya vimos. Amigos, eso es todo. Espero que les haya quedado bien claro este tema tan puntual. Es muy sencillo y tremendamente útil en la lectura y escritura de prácticamente todos los instrumentos melódicos y armónicos. No olviden suscribirse a este canal que todos los días crece en audiencia. Señalen el dedito gordito mirando para arriba, por favor. Y no dejen de activar la campana para que YouTube les avise cuando yo les haya subido algo nuevo. Para cualquier duda que tengan, escríbanme al siguiente correo electrónico. info arrobas academia mundodelamusica.com Un abrazo muy muy grande para todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!